Bike de México, la armadora china, anunció la llegada al país de la nueva 4x4, la BJ40, un vehículo del que estima vender unas 250 unidades en el primer año y se considera su próxima fabricación en su planta de Veracruz. La directora de Bike de México, Jimena Sáenz, informó que en el primer embarque de China a México llegaron 100 unidades, mismas que se comercializarán a través de sus 13 distribuidores en el país. La nueva 4x4 se venderá en México a un precio de 531.900 pesos a través del brazo financiero de la marca procedente de China, con cinco años de garantía de defensa-defensa o 100.000 kilómetros. El vehículo todoterreno que fue presentado en la Marquesa, Estado de México, inició en los mercados desde 1961 en el transporte militar chino. Con información e imágenes de Diana Domínguez, enviada Notimex.